En 2011, Sadio Mané llegó a Francia para unirse al METS. Quería enviar una foto a su madre para compartir su emoción, pero no tenía una cámara ni mucho dinero. Entonces, pidió ayuda a un periodista para tomar una foto y enviársela por correo electrónico. Sin embargo, Mané no tenía una dirección de correo electrónico y le pidió al periodista que enviara la foto al e-mail del METS. Antes de irse, Sadio le preguntó al periodista si la foto era gratuita, ya que no tenía dinero. El periodista le confirmó que sí y le deseó buena suerte en su carrera. Años después, Mané se convirtió en un jugador exitoso, ha ganado la Champions League con Liverpool, la Copa Africana con Senegal y ayuda a su comunidad con proyectos benéficos.